Y estos son jóvenes entusiastas, son orgullosamente de Naulinko y gracias a ellos un añejo oficio no se ha perdido. ¿Cuál es? El del calzado. Jóvenes veracruzados han encontrado una fórmula para hacer frente al desempleo. Son estudiantes que fabrican calzado. Se trata de alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del plantel de Naulinko. El rey de la industria de calzado inició operaciones hace seis años. Diariamente se producen 800 pares de zapatos. A temprano hora los estudiantes preparan todo el material con lo que fabricarán el zapato. Desde el diseño por computadora, pasando por la cura de la piel, hasta llegar a la maquinaria para su proceso final. Para nosotros ha sido muy importante porque hemos aprendido mucho aquí en esta escuela. Estos jóvenes alumnos quieren que su calzado sea reconocido no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pues sería una muy buena propuesta porque entonces así México exportaría zapatos de calidad. ¿Y veracruzano? Y veracruzano en el extranjero. ¿Ustedes agresados tendrán la oportunidad de instalar su pequeña fábrica de calzado? Tenía pensado hacer un negocio de trabajo, pero así como de una zapatería. Pero eso sería una de mis ideas. Aparte de que saquen su bachillerato, saquen una carrera tecnológica y puedan ellos emplearse en cualquier empresa del calzado o asociarse y formar su propia industria del calzado. Como podemos ver hay una gran producción de calzado, de diseños que ellos mismos hacen. La carrera de la industria del calzado se imparte únicamente en este plantel con salida en Aulínco, Veracruz. Con imágenes de Esteban Pérez, Francisco Martínez Lozada, Noticieros Televisa.